Saludos, pasen y siéntanse a gusto en la guarida, y en esta ocasión, el capítulo número 6, de la serie, la nueva secundaria de Konoha, donde veremos como pasan la audición los miembros de la clase, pero sin más disfruten del video. Y no puedo creerlo. Sasuke está aquí también, y eso significa que lo oiré cantar. Esto y no, siento decir esto, pero la ropa que me diste me da un poco de vergüenza. ¿Puedo cambiármela? De ninguna forma. Pon atención y mira detrás de ti, hay alguien que no puede dejar de mirarte. ¿De qué estás hablando? Vaya Hinata, tu vestido luce realmente maravilloso. Te ves muy linda, no. Quise decir sexy. Seguro que los chicos te escogen sin lugar a dudas. Naruto. Gracias Naruto. Hola Sasuke. También viniste por lo de la audición, no sabía que te gustara cantar. ¿Cantar? ¿A mí? No seas ridícula. Solo vine a escuchar el gallito que se mandará Naruto. Digo que fue un desastre, pero no creo que fuera un gran desastre, de Teno Yajiko. Mis oídos no soportarán más tiempo. Esto. No sé qué puedo cantar, a decir verdad. No soy muy buena, lo siento. Entonces, ¿para qué viniste? A veces no puedo entender lo que hay en las mentes de algunas personas. Si seguimos así, Itachi nos matará. El que sigue. Sasuke Uchiha, acércate al escenario. ¿En serio es él? ¿Qué hay de malo con su cabello? Él es grandioso. Asombroso. Sasuke cantará también. Se ve que cambió su peinado para este evento. Es mi ídolo. Sasuke eres asombroso. Tú serás el que gane. Debo admitirlo, y su voz es increíble Realmente es tu hermano menor, Itachi Creo que él será nuestro nuevo, Kan, ya es suficiente El que sigue Es una voz muy pobre No vale la pena el que se nos una ¿Acaso tienes taponesa en los oídos? En serio lo siento, tu canción era brillante Nunca pensé que te rechazarían A quien le interesa una estúpida audición, no es necesario que te quejes Sakura Haruno Aquí estoy Mejor prepárate, Itachi Un día de esto superaré tu habilidad Tonto hermanito Soy Sakura Haruno Y cantaré fuera de alcance No está mal, lo hace bastante bien Creo que tener una chica en la banda no es tan mala idea Es verdad, además es muy linda Es verdad, además es muy linda Tan tampoco es tan padre No está mal, lo hace bastante bien Y aprovecharse